Hay tostadas que se quiebran a la primera mordida, otras que se ablandan, hay otras que ni se quiebran ni se ablandan. En cambio las tostadas de maíz milparreal son crujientes y muy sabrosas. Pruébelas, son las mejores. Nuevas tostadas milparreal, el sabor más popular. Consulte a un experto en tostadas.